Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila caía Sueños de mejorías Y sigue, Felipe Caballero Hace algún tiempo Vino del sur Y en su mochila traía Sueños de mejores días La temporera Dejó su hogar Y allá en su tierra lejana Llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro en la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas a lograr Y para los tuyos Temporera Y allá en el viejo Temporera Un niño pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva pa' que le quieras Cumbia Cumbia ¿Qué tal las huellas de amor De mi pasado Clavadas en mi alma Se grabaron Huellas que no devoran Mis nuevos pasos Profundas y latentes Se cerraron Huellas que no devoran Un nuevo amor En que apareció Mi corazón cree que Cree que ya la he olvidado Cerró sus ojos Pensó Pensó Que solo una vez más Debía latir Por un amor Huellas son Huellas de 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 amor No te pongo que vivamos un romance ilegal Si te gusto y tú me gustas, no lo evitemos más Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, aunque suframos los dos Nuestro romance ilegal, pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos, tú me das y yo te doy Pero sin hablar de amor Ahora que ya sé tu punto débil Aquel que te estremece y enloquece Ahora que ya sé cómo te gusta Que te bese, que te bese Ahora que ya sé cómo te gusta Cómo tengo que hacer, cómo he de amarte Yo te voy a encender cuando mis manos Los secretos, los secretos acaricien, acaricien Porque ese tu punto débil no es un beso en la boca Porque ese tu punto débil es el que te vuelve loca Porque ese tu punto débil no es un beso en la boca Porque ese tu punto débil para amarte Junta al mar dibujaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré el cielo a una estrella Y bajaré para ti la más bella Junta al mar dibujaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré el cielo a una estrella Y bajaré para ti la más bella Y te regalaré alguna caracola Que se esconde en espuma Donde rompe la ola Y te llevaré en mi barca a navegar Y te huiré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida a mi corazón Ay, amor Ay, amor Ay, amor Es una noche de amor Y estoy en mi barca a navegar Y te cuidaré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida a mi corazón Hay amor